Música ¿Estatio? Música Música ¿Qué dice Vengo? Una bomba que siendo cierta y sardosa la niega a janecarla Vengo porque yo sé que es verdad ¿Qué dice? Que no hay amor ¿Perdualmente es error? Es error ¿Y él sí me quedará? ¡Yo! No sé filósofa. Leer. Ojalá supiera. Pero sin amor, no pudiera ni aun el mundo funcionar. ¡Y Dios! ¡Esperamos juntos! ¡Venimos! ¿Habla contigo, Pascuala? Conmigo no. Bueno, fuera. Tiene que tener miedo. Y no te lo tiene, Píctor. Contigo hablo, hermosa fiera. Y con esa otra zagala. ¿Mías no sois? Sí, señor. Mas no para cosas tales. ¡Entrad! ¡Pasad los portales! ¡Hombres hay! No hayáis temor. ¡Vos, sate, pasan! ¡Más, tenemos! Yes, tenemos muchas gracias. ¡Sase! ¡Ú clip ch– ¡Vamos, c RV! ¡Tamba, 됐inha! ¡No salió! ¡No salió! ¡ivot! ¡Nos salió! Gracias por ver el video.